... Saludos hoy en el debate CNI Plus, vamos a hablar del patrimonio de los Franco, queremos saber hasta qué punto las propiedades a las que accedió el dictador y que son ahora propiedad de sus sucesores deben seguir así, si hay un debate político sobre este asunto, si es legalmente posible que esas propiedades que fueron conseguidas de forma no muy irregular precisamente puedan revertir a sus antiguos propietarios, de todo esto vamos a hablar con dos compañeros periodistas, posiblemente uno de los que más ha estudiado y mejor conoce este asunto del patrimonio de los Franco, está con nosotros Mariano Sánchez Soler que es autor de los Franco, ese ha posiblemente uno de los libros más documentados sobre este asunto, muchas gracias, muy amable por venir, y está con nosotros Carlos Fonseca que es periodista, periodista de la revista Tiempo, es autor, lo conocerán ustedes, de Trece Rosas Rojas, un libro de gran impacto, muchas gracias, muy amable por venir. La primera cuestión, el hecho de que el patrimonio que acumuló Franco cuando era dictador pase de forma natural a sus sucesores, ¿tiene que seguir siendo así? ¿O alguien puede plantear que lo que consiguió de una forma no precisamente regular vuelva a sus originarios propietarios? Bueno, desde el punto de vista legal, tiene que seguir así, porque son propiedades compradas, propiedades regaladas en el año 38, por ejemplo, Bazo de Mirás le fue regalado a Franco mediante una cuestación popular, entre comillas, que quitaban un día de sueldo a los funcionarios de la Coruña para pagar, y bueno, son propiedades que son de la familia. La cuestión de propiedades de la familia es que yo creo que hay que verlo a dos niveles. Uno, son las propiedades que fueron regaladas a Franco, que es el Pazo de Mirás, es el Canto del Pico en Torredones, y otras son las propiedades que la familia compró o adquirió, entre comillas, muchas veces, durante la vida del dictador, que fueron directamente compradas por la familia a través de testaferros, como José María Sanchís, que era el mago del pardo, le llamaban, que era el administrador de la familia, Luis Gómez Sanz, que era otro abogado que hacía testaferro, incluso Felipe Polo, el hermano de Carmen Polo de la... Entonces, son dos niveles diferentes. Otra cuestión es determinadas propiedades, qué uso se le dan en el caso del Pazo de Mirás, es un edificio histórico, regalado de forma extraña en un país que estaba en guerra civil, y que para cosas extrañas las que han pasado este país, en fin, yo creo que es una cuestión que yo creo que las personas que reclamen terrenos que les han sido robados, que lo hagan, todavía están a tiempo. Hemos querido invitar a la Fundación Francisco Franco, no han tenido nadie a bien querer venir al debate. ¿Políticamente tiene usted la sensación de que los 40 años de dictadura fueron de privilegio, desde luego para los francos, pero después, los años de la democracia, no ha habido algún tipo de revanchismo, algún tipo de puesta en cuestión de esos privilegios que tuvieron durante tantos años? Que se han puesto en cuestión es obvio, porque tenemos un debate ahora mismo con el Pazo de Mirás, pero yo creo que no ha pasado del mero debate público, es decir, no se ha tomado ninguna medida concreta. Y, bueno, aparte, por ejemplo, del patrimonio de los francos, habría que hablar también de otros muchos patrimonios, de sindicatos de particulares que durante la guerra civil fueron también expoliados por las fuerzas nacionales y que solo en algunos casos y de manera muy puntual han regresado a sus auténticos propietarios o bien se les ha indemnizado. Pero, bueno, es un tema que queda todavía pendiente y que hay muchas cosas por hacer. Bueno, Mariano, ¿por qué se han tardado prácticamente 30 años desde la muerte del dictador, 32 años, en abrir un debate sobre, por ponerlo que puede ser más conocido o más familiarizado al Pazo de Mirás? ¿Esto no es un debate, desde luego, ni del 77, ni del 79? ¿Había miedo? ¿Había precaución por aquello de la reconciliación? ¿Por no tocar asuntos que podían excitar al ejército? Bueno, yo creo que es un precio más de la transición. O sea, esa ley de punto final que se dio para el pasado franquista de muchos políticos y para el pasado franquista de muchos empresarios también tocó a la familia Franco particularmente. De hecho, fue uno de los precios que se pagó durante la transición. Hay que partir de la base de que la familia Franco movilizó, fue, digamos, la cabeza que movilizaba a un sector muy importante de la extrema derecha. En este país, cada 20 de noviembre, los primeros años, reunían a medio millón de personas ultramontanas. Y claro, en ese precioso momento, pues se decidió, no de una forma que se pusieran, sino de la forma que se hizo todo en aquel momento, pues no tocar a los Franco. A los Franco es un caso insólito. La cuestión simbólica, ¿no? Por la capacidad que podían tener de movilización o de, si se les tocaba ellos, sectores que estaban cercanos a ellos se podían irritar y... Sí, bueno, yo creo que fue un mal... En el intento de desmontar el Estado franquista y de desmovilizar al sector más vinculado al franquismo, pues yo creo que decidieron, se decidió políticamente, no molestar a la familia Franco. No molestar a la familia Franco quiere decir no molestarla de verdad. No molestarla en cuanto a sus propiedades, no investigar el dinero en el extranjero, dejarles vivir tranquilamente en su casa, sin ningún tipo haciendo sus negocios. Yo creo que es un precio político también de esa ley de punto final, entre comillas, ¿no? Yo creo que la cuestión concreta, yo creo que lo más insólito, es justamente que a los Franco no se les molestó, Hacienda no les molestó nunca, no se mandó nunca un inspector a Lausanne a ver el dinero que podía tener la familia allí, a pesar de que había denuncias de que había dinero, hecha por Jan Siegel y diputados helvéticos, nadie investigó las posibles propiedades en Filipinas, la Filipina del dictador Marcos, nadie investigó el dinero en Miami, que todo esto es real, y evidentemente tampoco las empresas de la familia. Entonces yo creo que, digamos, que hubo un acuerdo tácito de no tocarles. En un reportaje que aparecía hace unos días en el diario El País, se planteaba que los Franco habían hecho su patrimonio durante la dictadura, pero que en la democracia les habían dejado que ese patrimonio engordara de forma exponencial prácticamente. ¿Puede haber alguien que entienda que ya que Hacienda es para todos podía haber sido un poco más estricta en la línea de lo que plantea Mariano Sánchez Soler con respecto de los Franco, no? Pues obviamente, Es cierto que esas propiedades han crecido de manera exponencial y lo que se está planteando ahora, aparte de que efectivamente esto se ha sometido a algún tipo de control por parte del Fisco, pues estamos viendo que en el caso del Pazo de Miras, una denominación como bien de interés cultural, y que se permita el acceso a determinados inspectores para que hagan una evaluación si efectivamente eso se está conservando adecuadamente o no. Bueno, yo creo que muy tímidamente, como dice Mariano, pues ahora se les empieza, no sé si a molestar, o al menos sí a intentar indagar en esos negocios y propiedades que han andado, pues digamos, en la zona oscura durante mucho tiempo. Usted hablaba de datos ciertos respecto de dinero en Filipinas, en Miami, hay también datos ciertos como que a la hija de Franco se le sorprende en un paso fronterizo con unas monedas que da una explicación esdrújula como mínimo. Cuente la historia, por favor. Sí, bueno, fue el famoso, vamos, fue interceptada en barajas con una maleta llena de medallas y de reliquias, entre comillas, propiedad de Franco, que se la llevaba en una maleta suiza. ¿En el año? En el año 76, me parece que fue 77, no recuerdo bien el año ahora. Pero fue lo divertido, entre comillas, desde el punto de vista periodístico, es que fue víctima del invento de un nuevo artilugio que era el detector de metales, que ahora no se empleaba. Ellos tenían pasaporte diplomático, entraban y salían... Ellos los Franco. Los Franco, la familia de Martínez Bordiu, Cristóbal Martínez Bordiu y Carmen Franco, y ellos entraban y salían hasta ese momento sin ningún tipo de molestia. Eso cambió la época, ¿no? Luego ella dio una explicación de que es que eran medallas y eran insignias sin valor que se llevaba a Suiza para fundirlo y hacer un reloj de cuco, en el estilo de Orson Welles, el tercer hombre. Una cuartada impagable. Entonces, bueno, ahí lo que ocurre con el tema de la familia es que no molestarles durante la transición permitió que no solo fuera el patrimonio inmobiliario, las propiedades, palacios, sino que también llegaron incluso a los documentos que tenía Franco como jefe del Estado en El Pardo. Se los llevaron todos. Los almacenaron incluso... La familia se llevó todos los documentos que tenía Franco. Se llevó todos los documentos que es con lo que han organizado la fundación. Esos documentos, usted que investiga, que, digamos, hace los deberes y trata de buscar las fuentes, ¿esos documentos son de acceso abierto para cualquier investigador? ¿Podemos pensar que esos documentos son los originales? ¿Ha podido pasar algo con ellos? Bueno, es una fundación privada que da acceso a los historiadores o a los investigadores que ellos decidan tener acceso y luego el acceso a los documentos. Ellos son los que tienen los documentos... Vamos, son los que saben qué documentos tienen allí porque nadie sabe exactamente qué documentos hay. Lo que sí que se sabe es que son todos los documentos que tiene Franco como jefe del Estado, como presidente, inspectores del poder, como... Bueno, son esos documentos. No son documentos personales suyos, de diario, de fotos, de cuadros... Sí, no, son documentos que él los tiene porque era el jefe del Estado que si no, no lo hubiera tenido. Es como si el presidente del gobierno cuando se va... Es un ejemplo. Se va de presidente del gobierno, se lleva los papeles. Bueno, hubo un presidente del gobierno que se estropeñaron los ordenadores y se borraron los... Bueno, eso es otro método informático. Pero yo creo que la cuestión es que ahora surge este tema, entre otras cuestiones, porque 30 años de democracia ha hecho que los francos se hagan inmensamente ricos gracias al boom inmobiliario, que es todo un símbolo. Explique eso, explique eso. Bueno, es muy simple. Ellos, las propiedades inmobiliarias que tenían, que no daban dinero, las han ido vendiendo. El Canto del Pico en Torre Lodones, fincas en Córdoba, en fin, los chalés que tenían en Marbella y en otros sitios. Y tienen una finca que es en Arroyomolinos, en Valdefuentes, muy pegada a Móstoles, de 10 millones de metros cuadrados, en Madrid, que es rústica, pero que se sabía que por el crecimiento de Móstoles hay una parte que iba, en cuanto se fuera recalificada, iba a valer cualquier cantidad de dinero. Entonces, bueno, ha pasado el milagro, el milagro inmobiliario. Móstoles ha crecido, se ha montado un complejo lúdico, que es Sanadú, y mira por dónde, esos terrenos son de los francos, se recalifican 3 millones de metros cuadrados, y es donde se van a construir 15.000 viviendas, un parque tecnológico, en fin, ese tipo de cosas. Un pelotazo. Un pelotazo porque, para que nos hagamos una idea, la propiedad de ese suelo, escriturada mediante una sociedad anónima de la que el presidente Carmen Franco, está escriturada en 10 millones de euros. El valor del suelo. Que es el capital que ellos ponen, 10 millones de euros, de que vale el suelo. Construido, habrá que multiplicarlo por 10, o por no sé cuánto, depende, el dinero que... Entonces, claro, esto les convierte, es una finca que les convierte a inmensamente ricos. Una finca que fue comprada en el año 56, creo recordar, por José María Sánchez Sancho, el administrador, mediante una compañía, una empresa, una sociedad anónima, donde ellos pusieron, creo que un millón de pesetas de capital social, o sea, que es lo que valía la finca, o lo que oficialmente se pagó, y que ahí ha nacido este emporio. Informativamente, los Franco, sus apariciones en los medios de comunicación, bueno, no le dejo a usted que las califique como considera oportunas, pero digamos, la sensación que hay es que han tenido un territorio de impunidad bastante considerable, que nadie particularmente se ha metido con ellos, o ha tratado de hacer algún tipo de revancha o algo por el estilo. Yo creo, como decía bien Mariano, que ha habido una especie de pacto de silencio, de ley de punto final, esa transición que ha valido, pues tanto para preservar o dejar a un lado de cualquier tipo de crítica a la familia Franco, como se ha aplicado también en lo que estamos viviendo ahora de la memoria histórica, es decir, ha habido un pacto de silencio según el cual lo que había ocurrido desde el 75 para atrás pues se daba por cerrado y porque a partir de ahí había que mirar al futuro. Luego, afortunadamente, ahora, bueno, pues se está recuperando, estamos volviendo a recuperar una mirada hacia aquel tiempo y es muy saludable, desde luego, que no haya nada ni nadie que pueda quedar fuera de la investigación o del control. Hablaba Mariano antes de la Fundación Francisco Franco, que es cierto que es una fundación privada, pero no es menos cierto que recibe subvenciones públicas, con lo cual, pues el acceso a esa documentación debía de ser para todos y hablando de más archivos, también hay que decir que, por ejemplo, todos los archivos de las causas militares que se instruyeron durante la guerra civil y durante el franquismo, pues el acceso a ellos, que es el testimonio más claro de la represión, ha estado vetado hasta hace relativamente muy poco, unos años, y aún hoy, cuando se puede tener acceso, el acceso es complicado, muy laborioso, muy largo, y una vez... Con más dificultades que en otros fondos. Efectivamente, es que no están tratando, no están tratados realmente como fondos documentales, como un patrimonio casi. No, 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 como una especie de depósito que tiene el Ministerio de Defensa que no le da ningún tipo de tratamiento de documentación historiográfica, sino que, bueno, lo tiene ahí almacenado, pues como quien tiene patatas. Esa documentación, en muchos casos, pues prácticamente está deteriorada y se pierde, y lo que habría que hacer con estos papeles, por ejemplo, es cederlos al Archivo Histórico Nacional, al Archivo de la Administración, es decir, a algún sitio... Donde pueda ser... Donde pueda tener acceso. ...utilizado por los investigadores. Efectivamente. Vamos a ver, la imagen sería alguien de la Asunta de Galicia decide ir al Pazo de Miras y ver qué hay allí, porque entiende que aquello puede tener una utilización distinta de la que tiene ahora, que parece que es uso exclusivo y de carácter familiar de los Franco. En un primer momento, parece que les dicen que sí, que pueden ir, pero cuando van a llegar allí a tratar de abrir la puerta, les dicen que no se puede entrar. ¿Eso es legal? ¿Entra dentro de su derecho? ¿Digamos, la Asunta tendría capacidad para dar otra utilización distinta a ese pazo o no hay nada que hacer porque la propiedad privada, digamos, defiende el derecho de esa familia? Bueno, la cuestión está que es un monumento, un patrimonio histórico, artístico. O sea, de momento ya es un monumento, está así catalogado. En segundo lugar, el uso que han dado al Pazo de Miras en 30 años, como mínimo, ha sido desconcertante. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ha habido dos incendios incomprensibles en su interior que fueron sofocados a tiempo, pero que a lo mejor podían perfectamente haber destruido todo el asunto. Nadie sabe quién quemó eso, qué tipo de accidente. Luego ha sido almacén... Tampoco se sabe lo que hay dentro. Claro, exactamente. Luego ha sido almacén de papeles, almacén de muebles de la familia y tal. La propia biblioteca que estaba ahí, que era de Pardo Bazán, porque no olvidemos que aquí escribió Los Pazos de Ulloa y grandes obras de la literatura, o sea, que es un edificio con historia, pues bueno, no se sabe qué ha sido de ella. Quiero decir que lo que se está pidiendo es que, como es un bien de interés, les dejen entrar. Hay una cosa, una anécdota muy curiosa, si entramos en las páginas de turismo gallego, veremos entre los pazos que presentan por internet para visitar el Pazo de Miras. Está colgado en internet. O sea, dentro de una etapa seguramente quisieron comercializar el pazo o alquilarlo o sacarle dinero. Porque hay que partir de la base que, en palabras del Marqués de Villaverde, si la vaca no daba leche había que comérsela. Si las propiedades no daban dinero había que venderlas. Es una frase suya muy... Un pensamiento muy elaborado. Un pensamiento lúdico festivo casi. Bien, es metafísicamente imposible y me imagino pensar que los franco pueden decir, bueno, abramos esto y hagan ustedes ahí un uso público de ese pazo. Yo lo veo muy complicado, ¿no? De hecho, cuando iban a ir los inspectores, inicialmente parece ser que tenían el... La familia había dado el beneplácito para que fueran y pudieran inventariar lo que había allí dentro y también al estado de conservación y sin embargo, una vez que llegan, pues no les permiten el acceso y por eso se está buscando ahora algún tipo de figura legal que permitiera el acceso a una propiedad privada. Yo desde luego no creo que veamos el pazo convertido en un elemento turístico o más. Ni siquiera un hotel rural. Hotel con encanto. Con encanto, lo sería, lo sería. Hombre, si no se piensa en cosas de fantasmas. Truculento encanto puede llegar a tener. En los Franco Sociedad Anónima usted establece que los privilegios que consiguieron durante la dictadura se han mantenido, se han agrandado, un poco en la línea que comentábamos antes, después de... O sea, que no solo no se ha ido contra ellos sino que han gozado, al parecer, tenían... Seguían teniendo pasaporte diplomático si no me equivoco hasta el 86, Sí, que se le escritó a todos los nobles que tenían. Franco se dedicó como fue el regente... Once años después de la muerte del dictador. Sí, como fue el regente se dedicó a dar pasaporte diplomático a hacer nobles a quienes se habían beneficiado. Por ejemplo, Pedro Barrié de la Maza que fue el que organizó la compra de Mirás, o sea, el que organizó la cuestación, pues lo hizo conde de las Fuerzas Eléctricas del Noroeste Sociedad Anónima, o sea, conde de Fenosa. Es un ejemplo de cómo lo hacía Franco las cosas. Los que estaban a su alrededor les beneficiaba bien. ¿Fenosa? Fenosa, sí. Entonces, bueno, yo creo que el problema de fondo está en que ellos acumularon mucho durante la etapa de la dictadura, pudieron hacer negocio, por ejemplo, el tema de las empresas interpuestas. ¿Explico eso? Bueno, es muy simple, las propiedades de los Franco, cuando muere Franco solo deja su única herencia es su sueldo como capitán general y jefe del Estado y le deja a cada uno de sus nietos dos millones de pesetas, que es lo que es la herencia de Franco. Lo que ocurre es que en vida de Franco la familia, la hija y el yerno, ya habían acumulado el capital mediante empresas interpuestas. Por ejemplo, la finca de Valdefuentes, que es una finca, ellos no la compran como finca. Es comprada, primero, como una empresa llamada parcelatoria Milla, Sociedad Limitada, luego se convierte en Valdefuentes, explotaciones Valdefuentes Sociedad Anónima. Presidente, Santín Sancho, secretario general Gómez Sanz, los testaferros de la familia. La calle de Hermanos Béquer, la casa de Hermanos Béquer, que es el último domicilio en el barrio Salamanca. Bueno, esto lo compran, pero lo compran una empresa llamada Ursaria Sociedad Anónima, cuyo presidente es José María Sánchez Sancho, también está Gómez Sanz, y era propiedad de Marsanz, uno de los Marsanz, no me acuerdo de los Enrique Marsanz. Bueno, tenían una cantidad de viviendas, de apartamentos, en lo que era entonces la avenida del generalísimo. Eso no existía oficialmente, eso era propiedad de una empresa comercial Flores Sociedad Anónima. Excepto el canto del pico entre los dones, el palacio, que no se podía tocar porque no se puede, ahora ya le han quitado la calificación para que hagan un hotelito ahí, pero era intocable porque era el monumento. Y el Meirás, el resto de propiedades de la familia, además que es donde estaba el dinero, ya estaban en manos de la familia. Cuando, después de la muerte de Franco, esas propiedades y sobre todo la muerte de Sanchís y tal, pasan directamente a Carmen Franco como presidenta con un consejo de administración donde están los hijos, el marido y los hijos. Y se vive un proceso durante los años 80 de que ellos se acogen a la ley de transparencia, también fiscal, porque en este país hablamos mucho, pero Dante Franquismo no cotizaba, no declaraba a la hacienda ni era apuntador. O sea, como suena, el patriotismo no llegaba al bolsillo. Entonces, bueno, se acogen en esa ley de transparencia y es donde empiezan a aparecer todas estas propiedades como suyas. Entonces, donde ellos ya empiezan a aparecer primero como presidentes de los consejos de administración y luego como propietarios directamente. Bueno, la ingeniería financiera, ¿no? No es un invento de la democracia. Sí, abrumador. ¿Abrumador? Sí, de luego da gusto oírle. Hay mil historias todavía pendientes de contar. Habíamos pensado que prácticamente estaba todo contado. Hay gente que cada vez que se saca colación alguna dice, ¡ay, qué pereza! Otra vez con lo mismo. Bueno, la demostración empírica que nos acaba de hacer Mariano Sánchez es que hay mil historias pendientes de ser contadas todavía. Él es un sabio de este tema y la verdad es que muchas de las cosas que él ha estado contando yo las desconocía. La verdad es que me abruma sus conocimientos. Pero supongo que hay otros tantas batallas por contar y por descubrir no solamente de la familia Franco sino también de los muchos que vivieron y que se vivieron a su sombra. Bueno, por ejemplo el pardo el palacio del pardo donde vivía ese austero general que comía poco y que no hablaba con nadie hermético era la mayor el centro de tráfico de influencias que ha habido en este país. ¿Me explique? Pues es muy simple el palacio del pardo mediante los personajes que estaban allí Sanchi Sancho Felipe Polo Gómez Sanz los generales de la casa civil y militar Muñoz Aguilar el otro bueno estos tenían un sitio donde por ejemplo para resumir un dato de Moledor yo he llegado a contabilizar 150 grandes empresas en cuyos consejos de administración estaba sentado un franco 150 grandes empresas grandes empresas en cuyos consejos de administración estaban sentados un franco y algunas todavía muy sonoras y muy potentes nombres está en el libro las construcciones y contratas que por cierto nació con el con el consuegro con el padre del Maquilleverde y el Maquilleverde fue miembro del consejo de administración Foxa grandes constructoras grandes empresas de sidrometalurgia galerías preciados en fin grandes empresas y luego había gente que iba por ejemplo empresas de automoción que iban allí a conseguir meter en el consejo de administración algún miembro del clan del pardo había generales exgenerales y empresarios entonces normalmente la forma de garantizarse sus favores claro porque luego eso les abría todas las puertas tenemos que tener en cuenta que es una época de economía mixta donde hay participación pública en empresas y bancos privados y donde hay una ahí se pasa el consejo de ministros al consejo de administración con una facilidad y viceversa increíble era otra regla del juego supongo que tener un consejero al que pagar unas dietas sencillamente por acudir a alguna de las reuniones que se convocaran si es que se convocaban pues aparte de dar cierto pedigrí a la empresa habría todas las puertas tenemos un franco en el consejo bueno permítame una maldad durante los primeros años de la transición se decía mucho esto con franco no pasaba o si franco levantara la cabeza si franco levantara la cabeza que es estadísticamente imposible que ocurra afortunadamente ya hemos tenido bastante pero de alguno de los nietos o de las nietas bueno es que yo creo que no funcionó nada yo creo que en su vida su familia ha reflejado el cambio de los tiempos el cambio social que ha vivido este país no tiene nada que ver con aquello o sea es el plestoceno de un país latinoamericano en los años 30 o sea este país ha cambiado entonces digamos sus descendientes han roto todos esos mitos la familia hidalga la raza que es lo que él decía en su libro y bueno han vivido su tiempo se han dedicado se han casado se han divorciado varias veces su nieto favorito se ha dedicado a la especulación inmobiliaria pura y dura comprar edificios antiguos llegar a un acuerdo con los inquilinos mayores y arreglarlos y revenderlos un poco es la parte más increíble del del mobiliarismo y bueno y prácticamente la familia realmente ha vivido del patrimonio que habían acumulado yo no recuerdo vamos yo he estudiado mucho el libro tiene 300 páginas ningún trabajo concreto más allá del de fundamento incluso las propias empresas de estas que digo de especulación inmobiliaria de compra y recompra de edificios antiguos y tal se hacía con la sede en hermanos Becker incluso las sedes de sus empresas de su propia casa una de las cosas más increíbles cuando muere Carmen Polo lo primero que hace la familia es la casa donde una de las plantas entonces vivía Carmen Polo limpiarlo y se convirtió en la sede de una empresa de brokers que se dedicaba a la bolsa lo cual es genial la memoria histórica a veces algunos tienen muy poca memoria histórica hay que recuperar la memoria sin duda Mariano Sánchez Soler autor de Los Franco SEA muchísimas gracias un placer contar con su presencia es un placer gracias hemos visto en plena forma Carlos Fonseca un placer como siempre muchas gracias por estar aquí igualmente a ustedes gracias por estar ahí si quieren nos vemos el próximo día con otro tema de su interés con otros dos invitados como siempre aquí en el debate de CNN Plus hasta la próxima ¡Gracias! Gracias.